Bueno, la mediana de una distribución es el valor que deja la distribución en medio. Por ejemplo, yo digo, número de móvil en una casa. ¿Vale? Pues tengo que poner primero los números ordenados. No ordenados. Esto si fuera una vaca. Hay 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2. Y 3, 3, 3. ¿Vale? Pues la mediana es el valor que deja la mitad por un lado y la mitad por otro. Aquí como hay 10 números, la mediana quedaría aquí. Como no hay ningún número, la mediana es la media. O sea, sumo estos dos y lo divido entre dos. Que da casualmente dos. ¿Vale? Si el número de números fuera impar, es decir, si hubiera aquí otro número más. Por ejemplo, otro 3, pues sería la posición... Que queda en medio. Que es 1, 2, 3, 4, 5. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Pero, los ejercicios que os van a sacar, os los van a dar en forma de tabla. ¿Vale? No os van a dar tampoco el número. Entonces, cuando os los dan en forma de tabla... Por ejemplo... En todo el instituto... Número de móviles en la casa. Hay... Oso niño. Sin móvil. No pone menos. 4. Eh... 12. 21. 11. 2. ¿Vale? Entonces en total hay 50 niños Pues para calcular la mediana Hay que hacer la frecuencia acumulada ¿Qué se llama? ¿Qué es la frecuencia acumulada? Pues para calcular la frecuencia acumulada Lo que se va haciendo es ir sumando Los números aquí 4 4 más 12 16 16 más 21 37 37 más 11 48 48 más 2, 50 Y para calcular la mediana Se hace N entre 2 ¿Cuánto sería? 50 entre 2, 25 Y luego me pregunto ¿Cuál Es el primer número Que se pasa de De 25 De N partido 2 En este caso 25 En la columna FI ¿Cuál es el primer número que se pasa de 25? 37 Entonces la mediana es 2 ¿Vale? Y yo ¿Lo veis o no? Eso está aquí Para hacer la mediana ¿Qué haces? Ya voy a explicar Digamos No me sé ¿Qué haces? Fíjame